... ...dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Estamos ya en el cuarto domingo de Adviento, se ha cumplido el tiempo, en muchas iglesias en el altar se pone una corona, la corona de Adviento, con cuatro velas que simbolizan los cuatro domingos, para indicar que ya es lo que estaba previsto, lo que tenía que pasar, ya ha sucedido. Dentro de nada, celebraremos la solemnidad de Navidad, la Natividad de Jesucristo, esa Pascua preciosa de la Navidad. Pero la Navidad es un fenómeno que sucede o por fuera o por dentro. Para muchas personas la Navidad sigue siendo reuniones familiares, nostalgia, echar de menos a personas queridas, villancicos, incluso misa del gallo, los que pueden, pero mucha gente en este tiempo de Navidad se queda dolorida, nostálgica, con pena. Y claro, la pregunta es, ¿qué quieres tú que sea la Navidad? ¿Quieres que sea un asunto por fuera o quieres que sea un reconocer que Dios te pide que seas un nuevo portal de Belén? Que Dios te pide que estés dispuesto, que seas el pesebre para que María pueda poner al niño en ti y que ese niño descanse en ti. Y por tanto, o los cristianos recuperamos esa dimensión espiritual de la Navidad. No está mal hacer lo otro, no está mal, por supuesto, celebrar, no está mal sentir nostalgia. Claro que si no está mal vivir las Navidades por fuera, si las vivimos cristianamente, claro. No hay que tener excesos, no hay que ver esas cosas que pasan siempre, sino vivirla por dentro. Señor, yo quiero que tú vuelvas a nacer en mi corazón, pero no de un modo cursi, de un modo real. Yo quiero que sucedas en mí, quiero que experimentar tu presencia, quiero saber que me acompañas, que te importo, que has venido a tomar no solamente la carne humana en general, sino a tomar mi carne, mi historia, rescatarme y darme una esperanza. Una esperanza para esta vida y una esperanza sobre todo para la vida eterna. Y por tanto, ¿cómo quieres celebrar la Navidad? ¿Qué quieres que suceda en tu corazón? ¿Qué quieres que pase dentro de ti? Y bueno, por eso dice Isabel, a María, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y a lo mejor un ratito antes de la cena, de la noche buena o un ratito antes de la comida, pues procura tener silencio, procura meterte con la imaginación en el portal, procura como de algún modo que la Navidad suceda dentro de ti, porque si no, claro, evidentemente, pues dirás, ah, sí, pues he estado tan ocupada, he tenido tantas cosas, tantas compras, tantos guisos, tantas historias, que al final no nos enteramos de que es Navidad. Y por tanto, ojalá que eso suceda en nuestro corazón y, digamos, nos puedan decir, dichoso tú, dichosa tú que has creído, porque todo esto, si tú quieres, se cumplirá. ¡Gracias!